No puedo creer lo que me hizo joven A esa mujer que nunca salió de mi ser Dime dónde yo puedo verte Baby quisiera tenerte aquí otra vez Cómo puedo estar de nuevo a tu corazón Pa' dedicarte la tic esta canción Dime dónde yo puedo verte Baby quisiera tenerte aquí otra vez Cómo puedo estar de nuevo a tu corazón Pa' dedicarte la tic esta canción Es algo delirante, tengo deseos de probarte Y que vuelva a ser como antes me parece interesante Cuando pasábamos hablando por las redes sociales Te llamaba por teléfono a escucharte, era adorable Y aunque el tiempo corrió no te deje en el olvido Te miro y al verte me das lo de bandido Y estoy dispuesto a contigo darme la fuga Estoy disponible para cualquier locura Y ya yo sabía que de nuevo te volveré a ver Por ni un momento perdí la fe Voy a jugarme en la puerta y si me das la oportunidad Prometo hacerte feliz Y ya yo sabía que de nuevo te volveré a ver Por ni un momento perdí la fe Voy a jugarme en la puerta y si me das la oportunidad Prometo hacerte feliz Dime dónde yo puedo verte Baby quisiera tenerte aquí otra vez Cómo puedo estar de nuevo a tu corazón Pa' dedicarte la ticeta canción Si tú supieras cuántas veces este momento imaginé Y en mi cama toda la noche en mi discurso repasé Esas palabras que diría yo al tenerte de frente Yo te tengo delante y tengo blanco la mente No sé por dónde empezar, no sé por dónde seguir Ha pasado mucho tiempo, no me olvidé de ti Siempre te tuve presente en mi pensamiento Y pidiendo todas las noches que se de este momento Este reencuentro veo mi reflejo en tu mirada Y de a poquito a poco van saliendo las palabras impresionantes No puedo dejar de mirarte Te noto diferente y más bonita que antes Yo sé que tú quieres A mí no me mientas Y me dices que no Solo dime dónde te encuentras Baby cuando quieras me llamas Yo sé que tú quieres A mí no me mientas Y me dices que no Solo dime dónde te encuentras Baby cuando quieras me llamas Dime dónde yo puedo verte Baby quisiera tenerte aquí otra vez Cómo puedo entrar de nuevo a tu corazón Pa' dedicarte la ticeta canción Y dime dónde yo puedo verte Baby quisiera tenerte aquí otra vez Cómo puedo entrar de nuevo a tu corazón Pa' dedicarte la ticeta canción ¡Gracias! 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 Gracias.